Muy buenas mis queridos dulceros, como les va el día de hoy, bienvenidos una vez más a cualquiera cocina de estar más rico, saludable, vegano, estupendo y humilde de todo YouTube Yo soy Elo y en el día de hoy les traigo una receta muy piola Desde ya de antemano pido perdón si se me escucha medio mal, estoy resfriado desde hace unos días Ya estoy mejor, pero bueno, a lo mejor me escuchan un poco distinto o cuesta un poco más de lo normal entenderme En ese caso es por este mismo motivo, pero bueno, aún así no quería dejarlo sin video esta semana Hoy vamos a hacer, como habrán visto en el título de este video, un budín proteico con proteína en polvo ¿Qué pasa? Yo desde hace algunas varias semanas estoy consumiendo proteína en polvo Sobre todo los días que entreno, en realidad los días que entreno, sí Y si bien me parece súper rica, la mayoría de veces me lavo en el famoso batido que es con, bueno, mi caso leche vegetal Y lo mezclo y ya, y bueno, estaba pensando en algunas formas interesantes de consumir proteína en polvo de manera más versátil Porque si no uno eventualmente se termina aburriendo de consumir todos los días lo mismo en el mismo formato Por eso hoy les traigo una opción muy piola para poder consumir de otra forma su proteína en polvo En mi caso es proteína en polvo vegana y no vamos a usar huevo, ni leche de vaca, ni ningún ingrediente derivado de animales para este budín Por lo tanto, ya que es mi proteína en polvo vegana, esta receta es vegana Si ustedes son veganos y consumen proteína en polvo, lo más probable es que estén en la misma que yo Pero bueno, es indistinta esa parte Es más, si les gustó mucho esta receta pero no consumen, ni les interesa consumir proteína en polvo Lo que pueden hacer es reemplazar esto con cacao amargo en polvo Porque bueno, mi budín va a ser de chocolate y avellana ya que ese es el sabor de mi proteína en polvo Eso es lo bueno, este es un budín neutro básico para acompañar con el sabor de su proteína en polvo Si no tiene sabor, pueden, como les digo, inventar con chocolate o con vainilla o con matcha, en fin El cielo es el límite, como siempre les digo Yo les traigo la receta base y después ustedes inventen Y de paso no olviden que pueden servirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok Donde subo más recetas en otro formato y nos conocemos un poco más Charlamos de la vida y filosofamos y esas cosas que están buenas para hacer a veces Así que nada, sin más preguntas que tal si pasamos con la receta Muy bien amigos, vamos a comenzar con los ingredientes secos Arrancamos por una taza de harina integral o harina de avena Seguido por media taza de harina de arroz Ahora vamos con nuestro ingrediente estrella, proteína en polvo, media taza A esto le vamos a sumar una cucharada de semillas de lino trituradas o semillas de chía Agregamos a esto una cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato de sodio Y mezclamos bien todos los secos Ahora vamos con los ingredientes húmedos comenzando con media taza de leche vegetal Agregamos a esto tres cucharadas de aceite de coco Y una cucharada de edulcorante líquido Y ahora sí, integramos todo Llegó el momento de agregar otra media taza de leche vegetal Y bueno chicos, vamos a seguir mezclando con muchas ganas, con mucha fuerza Y le vamos a ir agregando un poquitito más de leche vegetal de ser necesario Francamente mi proteína en polvo es vegana, es de chocolate Y es muy seca Así que tuve que agregarle un poquito más de leche vegetal de la cuenta Pero bueno, más o menos es una taza Después ustedes van viendo según su proteína en polvo, según las harinas que hayan utilizado En fin, pero bueno, nos tiene que quedar una mezcla homogénea como la que pueden ver acá Vamos a llevar la mezcla a una budinera previamente engrasada y enharinada Nivelamos bien y llevamos por 40 minutos a uno precalentado 180 grados Bueno, como verán ya no queda mucho de este budin Está muy rico, les juro Le puse arriba un, no sé si se dice ganache o qué Pero bueno, una cobertura de chocolate, no importa Que básicamente la hice fundiendo chocolate a baño maría Chocolate sin amargo, sin azúcar, sin leche Con un poco de leche vegetal Lo dejé en la heladera una horita más o menos Y listo, después lo cubrí y arriba le puse trocitos bien chiquititos de nueces Si les interesa más recetas utilizando este ingrediente Podemos hacer, se me ocurre que se pueden hacer trufas, pancakes Que no es el límite Así que si les interesa, si ustedes consumen proteína en polvo Y quieren encontrar distintas variantes de cómo hacerlo Me avisan y nos ponemos manos a la obra como siempre Si era, eso es todo por hoy No olviden suscribirse al canal que se vaya un montonazo Compartir el video, comentarlo, por qué no Darle me gusta y todas las cosas que siempre pedimos los youtubers Les mando un abrazo muy grande, dulce, vegano Pero por sobre todas las cosas, saludable